Yo quiero saber la causa que te aparto de mi lado Si solo faltaba un mes para pedirte la mano Yo quiero saber la causa que te aparto de mi lado Si solo faltaba un mes para pedirte la mano Contigo me hice ilusiones sin sospechar de tu engaño Pero como iba a creer que tu amor fuera tan malo Si con besos me decías amor te quiero y te amo Contigo me hice ilusiones sin sospechar de tu engaño Pero como iba a creer que tu amor fuera tan malo Si con besos me decías amor te quiero y te amo DJ Frank imponiendo su estilo único y original Viví unos tiempos feliz pero ya todo ha cambiado Porque por tu ingratitud pasó los días amargado Pero algún día ves tu error y vendrás muy triste a mi lado Pidiéndome por favor que perdone tus pecados Pero yo a ti te diré pídele perdón al diablo Música 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 Tu corazón será mío alguna vez 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 Quedé asombrado la tarde que te miré Fue una sorpresa cuando para atrás volteé Fue una sorpresa cuando para atrás volteé No fue posible, no me aguanté Que hasta me vine, llegué a tus pies Te tomé de la mano y te besé Porque fue un amor muy grande el que esa tarde encontré D.J. Frank, cien por ciento, original Nunca Música 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 Oye cariño no creas que ya me olvidé De aquel amor que un día te manifesté Oye cariño no creas que ya me olvidé De aquel amor que un día te manifesté Traigo estas flores que para ti las corté Llenas de amores no me preguntes por qué Tú sabes cariño que yo te querré Traigo estas flores que para ti las corté Traigo estas flores que para ti las corté Llenas de amores no me preguntes por qué Tú sabes cariño que yo te querré Porque como amigo me identifique Yo no te olvido ojitos color café Quiero casarme contigo aunque una vez me casé Tú sabes cariño que yo te querré Porque como amigo me identifique Yo no te olvido ojitos color café Quiero casarme contigo aunque una vez me casé Ay, la la, y la, y maestro que tocas el arpa Regístrame ese cuerdero Que aquí estoy si no me han visto como te quiero Y no puedo, soy apureño de cepa Fortuna de ser coplero Escucha pues tierra mía el canto de este llanero Porque digo la verdad, me llaman el refranero Me llaman el refranero El cochino busca el barro El burro busca el polvero El que sea más cabezón Que se mida mi sombrero A mi que me come el zorro Si no tengo gallinero Conejo no para en banco Mi toro la bebe cerro El perro que la de mono No sirve pa' chiguirero Mono no carga chinchorro Pero no duerme en el suelo Todo pulpero es ladrón Todo sastre es embustero Zamuro no cae en trampa Mi babo agil en el suelo El que no carga cobija Lo empara maila aguacero Y una mujer cariñosa Jala más que un bueyuguero DJ Frank Único No Jala, 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 jala Y regístrame ese cuerdero Mantro que tocas el arpa Voy a recordar mi tierra en tiempo de semana santa Troya y cacho adentro digo Y el que pierde no levanta Afíneme bien el cuatro y a serene las maracas Porque soy especialista si de refranes se trata Si de refranes se trata Ahora voy a decir uno Que aprendí en el Paso Arauca Que el chivo ireque es mañoso Vive cerca en la barranca El chivo busca los ecos Cuando viene la chubaca Es igual querer una negra Que vivir con una blanca Porque en resumen de cuentas La misma yuca se arranca Todo aquel que juega pierde Y el que bebe se emborracha En reunión de gallina No se mete cucaracha ¿Y quién se va a casar con vieja Viendo tanta muchacha? El hombre cuando se casa En esta vida primero debe saber Que los niños a este mundo No hay que traerlos simplemente por placer Hay que ser muy responsables para mirarlos crecer Cuando llega el primer hijo A un matrimonio se fortalece el querer El buen ejemplo del padre Y de la madre consolida un amor fiel De lo contrario el hogar se comienza a decaer No será un padre ejemplar Aquel que viva sumergido en la embriaguez Y que regrese a su casa En horas de amanecer Con la camisa olorosa A perfume de mujer Y exigiéndole a su esposa Que cumpla con su deber Tampoco aquel que se marcha Y deja a su hijo Cuando acaba de nacer Sin importarle la suerte Que el niño pueda correr Y se olvida de que este Lleva su sangre también Después se arrepentirá De su infame proceder Fram L-L-D-J Fram Será porque mi padre Sinceramente nunca me hizo padecer Jamás me dio sufrimiento Y fue el maestro de quien tuve que aprender Por tal motivo hoy en día le tengo que agradecer Pasó el tiempo pero al fin El viejo mío vio su jardín florecer Gracias a Dios y a mi madre La mujer noble que lo supo comprender Cumplió con todos sus hijos Sin dar su brazo a torcer Padre ejemplar, buen amigo Sentinela de un delicado que hacer Siembra un árbol, forma un hombre Siéntete orgulloso de él Edúcalo y aconsejalo Por el camino del bien y no lamentes Mañana lo que ya no pudo ser Quizás mañana se pierdan en la penumbra Los lirios de tu clavel Y mueran las esperanzas Que te inspiraban ayer Pero el amor de tus hijos Nunca lo vas a perder Si tú cumpliste con ellos Como lo manda la ley Música Música ¡Gracias! Yo soy aquel que cultivó tus encantos y la sombra de tu amor me cobijo con tu manto Y soy aquel el que se arrulló en tus brazos y el que aprendió a padecer sería por quererte tanto Yo me encontré aquel clavelito blanco, el mismo que un día soñé besándolo a cada rato Pero después no lo vi más en tu patio porque tu cariño fue igual que un ave de paso Mis ojos lloran por ti con lágrimas de dolor, que malo es vivir así en la desesperación Todo terminó para mí, lo que me quedó fue sufrir y así lentamente me voy a morir Mis ojos lloran por ti con lágrimas de dolor, que malo es vivir así en la desesperación Todo terminó para mí, lo que me quedó fue sufrir y así lentamente me voy a morir Frank haciendo temblar los tenos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me enamoré sin pensar en el fracaso, pero veo que me encontré con ese camino falso Lloré y lloré sin consuelo y sin descanso, y mi corazón tan fiel todavía no me hace caso Dime por qué la razón de tu maltrato, si yo sé que tú también por mí navegas en llanto Dime por qué hay tristeza en tus ojazos, y los míos cuando te ven mi alma se vuelve pedazos Mis ojos lloran por ti con lágrimas de dolor, que malo es vivir así en la desesperación Todo terminó para mí, lo que me quedó fue sufrir y así lentamente me voy a morir Mis ojos lloran por ti con lágrimas de dolor, que malo es vivir así en la desesperación Todo terminó para mí, lo que me quedó fue sufrir y así lentamente me voy a morir Mis ojos lloran por ti con lágrimas de dolor, que malo es vivir así en la desesperación Que se apaguen las estrellas, que las flores no me brinden su perfume y su color Pero que nunca me falte la ternura de tus manos ni la dicha de tu amor Yo quiero ser en tu vida, tu esperanza, tu camino, motivo de tu ilusión Y siempre nos amaremos en la playa, en la montaña y en el nido de los dos Amame siempre, en esta vida lo que vale es el amor Yo soy tu dueño, tú eres mi dueña la que me entiende mejor Y así andaremos por los caminos de la vida sin temor Amame siempre, en esta vida lo que vale es el amor Yo soy tu dueño, tú eres mi dueña la que me entiende mejor Y así andaremos por los caminos de la vida sin temor Al control de los denim, DJ Frank Si apretara entre mis brazos recobras todo tu aliento Y así te sientes mejor Si en tu cuerpo sientes frío, mis labios te darán fuego y encenderán tu emoción A mi lado nunca temas, pues toda mi juventud te dará su protección Y cuando venga el otoño pasearemos por el campo libres de toda opresión Amame siempre, amame siempre y no le temas nunca la murmuración Seamos felices y al mundo entero gritemos con alta voz Que amor y paz entre los hombres es lo que ha mandado Dios Amame siempre, amame siempre y no le temas nunca la murmuración Seamos felices y al mundo entero gritemos con alta voz Que amor y paz entre los hombres es lo que ha mandado Dios Que amor y paz entre los hombres es lo que ha mandado Dios Javiota que va volando, con una pena en el alma Llorando de sentimiento, ayer te miré en la playa Yo estaba del otro lado, cantando con mi guitarra Y al mirarte así tan triste se me salieron las lágrimas Al ver que ya ni tu sombra se deja ver en el agua Yo estaba del otro lado, cantando con mi guitarra Y al mirarte así tan triste se me salieron las lágrimas Al ver que ya ni tu sombra se deja ver en el agua Al control de los Denon, DJ Frank ¡Gracias! Ya no vuelas mi gaviota, como primero volaba Sobre el majestuoso río, cruzando de banda a banda Con razón muere la tarde, en la costa tan callada Si quien le daba alegría no quiere ni abrir sus alas Gaviotica de mi vida, soy tu amigo donde vaya Con razón muere la tarde, en la costa tan callada Si quien le daba alegría no quiere ni abrir sus alas Gaviotica de mi vida, soy tu amigo donde vaya Gaviotica de mi vida, soy tu amigo donde vaya En mi primer matrimonio, verdad mi vida, me sucedió a mi una cosa Fue porque yo me casé, yo me casé, sin conocer bien mi esposa Ella es una morenita muy elegante y preciosa, de muy regular tamaño Con un lunar en la boca y la cara rosadita que me acuerdo y me provoca Cuando yo la enamoraba ya era muy cariñosa, después de un mes de casado no me quería ver la ropa Si le hablaba me mandaba que me callara la boca Al estilo de DJ Frank Un día la llevé a la playa, ella se acuerda de un mar de la costa Le prometí en el camino, con tanto amor, hacerle una casa propia Con aire acondicionado y foto de ella en el porche Y por allá en el recibo una fuente luminosa Eso es todo mi amorcito, como tu yo no encuentro otra Ella el defecto que tiene que es demasiado celosa Yo me canso de hablar solo y ella haciéndose la loca Debe ser que mi cariño ya casi nada le importa Tengo el alma confundida, marchita y adolorida por mi destino Y no fatal Ya que un dilema en mi vida me causa graves heridas por no poderla olvidar Ella ha sido para mi el amor con frenes y la dulzura de un panal Pero también me ha brindado una amistad con agrado como mujer ejemplar Amiga, novia y amante Yo jamás podré olvidarte aunque ya no estés conmigo Y aquí en mi pecho escondido tu nombre será estandarte Que diga siempre de amarte así pasen muchos siglos Si aquel sueño acariciado de estar por siempre a tu lado jamás se llegue a cumplir Grande será mi sufrir por todo lo que ha pasado Pues siempre estaré amargado hasta que llegue a morir Desde Caracas, DJ Frank En todo este toro vellino quisiera ver el camino Un camino donde exista la verdad Un lugar lleno de paz donde estés tú nada más para calmar mi ansiedad La vida nos ha llevado hacia sitios separados a pesar de nuestro amor Hoy tengo un nuevo querer pero tú sabes mujer que siempre eres mi ilusión Este tiempo que ha pasado no sabes cuánto he llorado al pensar que estás ausente Siempre vives en mi mente como un recuerdo sagrado Y aunque estemos separados anhelo volver a verte Comprenderás la alegría de siempre sentirte mía a pesar de esta condena Que es como inmensa cadena con esclavones de ausencia Que será eterna sentencia el día que te sienta ajena Que será eterna Y voy a cantar esta condena sin mucha dificultad Yo soy el negro atureño Que ustedes oyen nombrar Yo soy criollo como el queso, como el suero y la cuaja chiquito pero copioso Soy como la recedad Y me dicen el refranero porque digo la verdad Porque digo la verdad La mujer que baila bueno baila pa'lante y pa' atrás Y la que baila maluco baila pa'lante no más Cinco por ocho cuarenta se habla de multiplicar Y el que tiene se le adula pa' que afloje la buchada Y aquel que no tiene nada pa' que se le va a adular Me gusta cuando ventea porque la plaga se va Me gusta cuando me llega un parte sin novedad Y el que se acuesta con hambre sueña con la empanada Y el que sueña que se muere aunque sea fiebre le da Y cuando no hay hombre en la casa la mujer sale a mandar Esta es la música de tu DJ Frank Les voy a seguir cantando este golpe atravesado Y el que quiera tener suerte Póngame mucho cuidado Te aconsejo que se bañe con cariaquito morado Yo desde muy pequeñito Estoy muy acostumbrado A resbalarme en lo seco y pararme en lo mojado Y pararme en lo mojado Yo tengo la mano lisa de pegarle a los manteados A mi no me la he hecho perro que no me la hayan pagado Y es que me ríe de un porción Soy como el queso rallado Catorce me atrevo a echarle si me dan un pan de dao En el monte soy picure en la sabana avenado Que un pato gordo volando más vale un perico asado Yo soy como el toro bravo que enviste a los colorados No hay araguanto que duerman con agua cero venteado Por la mañanita brinca el conejo a los monados Y con la mujer del toquete se acomoda el avispado Que un pato gordo se acomoda el Naomi No aún recuerdo aquella vez Oye mujer que tus ojos me anunciaron Algo que no sé por qué No sé por qué tus labios me lo callaron Aún recuerdo aquella vez Oye mujer que tus ojos me anunciaron Algo que no sé por qué No sé por qué tus labios me lo callaron Por motivos que no sé Tus ojos me lastimaron La causa no la encontré Ni sus labios lo expresaron Quedó deshecha mi fe Y mis sueños se truncaron Por motivos que no sé Tus ojos me lastimaron La causa no la encontré Ni tus labios lo expresaron Quedó deshecha mi fe Y mis sueños se truncaron 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 En las sombras te busqué, oye mujer y mis lágrimas brotaron Por el amor te entregué, con toda el alma y tus miradas mataron En las sombras te busqué, oye mujer y mis lágrimas brotaron Por el amor te entregué, con toda el alma y tus miradas mataron Esos ojos que una vez con cariño me miraron y que en un tiempo también mis besos tibios cerraron Jamás los olvidaré, porque un día por mí lloraron Esos ojos que una vez con cariño me miraron y que en un tiempo también mis besos tibios cerraron Jamás los olvidaré, porque un día por mí lloraron Jamás los olvidaré, porque un día por mí me miraron y que en un tiempo también mis besos tibios cerraron Comprero reta a mi padre querido y yo reto a quien lo reta para que cante conmigo en su canto Dice que es el hijo de Florentino, yo soy el hijo del diablo Comprero reconocido, en arpas no me acujeo ni en las cuerdas de Satino Y entre los recios popleros, yo soy el más relancino Bien recuerdo que una vez mi padre cantó conmigo y me dijo que cantando yo nunca sería vencido Pero si alguien tiene dudas, quiere escuchar mi trino En el muncal de la Arauca tengo posesión y vivo Hay hijo de Florentino, marañón que no ha perdido Me llaman el sambo negro, donde pico doy la herida Queda siempre tartamudo todo el que canta conmigo Y para más completar, un ruido entre los oídos No me corren oraciones, las cruces me dan alivio Aliento en Dios lo perdone, el ave María me inspira Caimán soy en la tiniebla, en el desierto soy tigre Y macho soy entre machos, yo soy caigo de Florentino Ay, mi padre también desanda de tu cajón Los caminos entre joropo y joropo jalando bordo Mi prima la furia del cimarrón En mi pecho se persina Por mis venas corre sangre del temblador Y ahora si no tengo la nuca de gonse Igual algo ahí está camino En la punta de una aguja yo soy el que hago un pinino Soy el que saca una soga de la trompa de un collino El que remonta mi boga, los ríos cuando están crecidos Sozo por donde hay candela, descalzo y no me fatigo Noche de fuerte lluvia, con el pañuelo me abrigo Coplero que se me enfrente, que está corriendo un peligro Ay, hijo de Florentino, yo quiero cantar contigo Noche de fuerte lluvia, con el cajón Voy a dejar mi recuerdo eternamente grabado en la mente de una dama Para que no se le olvide que con todo mi cariño yo la quiero con el alma Tengo el cruel presentimiento que mi muerte está cercana Yo sé que voy a morir, te lo juro amor querido Eso es algo inevitable, pero si es por tu cariño para mi será agradable Quiero dejarte constancia, de lo mucho que te amo Escribiendo estas estrofas con amor y con cariño Se resaltaron mis lágrimas al recordar los momentos cuando tú me acariciabas Música 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 La ley de Dios no prohíbe amarse con devoción porque el amor no es pecado Por lo tanto amor querido Por lo tanto amor querido solo la muerte podrá separarme de tu lado La ley de Dios no prohíbe amarse con devoción porque el amor no es pecado Por lo tanto amor querido solo la muerte podrá separarme de tu lado Música Mi conciencia me repite que mis días están contados Y yo lo siento por ti porque eres lo más que quiero después de mi propia madre Pero tengo que aceptar lo que el destino me mande Pero si en el más allá me permiten que te ame Música Un juramento de amor para la eterna existencia aquí te dejo grabado Y para mientras tengas vida un recuerdo inolvidable Música 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 Y del joropo tramado Junto a la naturaleza Ya mismo en su sagrario Como todo hombre del llano Mi alma se fue formando Con el olor a creciente Y a paradero en verano En el grito del bonguero En el canto de los gallos De Turpial y de Arrendajo De Carrao y Tarotaro Llevo sangre diapureño Yo soy un cuatro y boleado Esos que cachilapean Y noche oscura y tronando De los que jalan palanca Y beben agua entapado Hombre de hacha y parihuela De caballo y tolo bravo De los que echan travesía En lomos y un guay trochando Esa patean un joropo Al pie de un arpa bravando Que cantan contra el puteado Así el contrario sea el diablo De esos que matan el tigre Y no les tiembla la mano Arma primo, apure siempre apure Tengo el alma diapureño Yo soy de aquellos centauros Que en la quesera del medio Al español derrotamos Soy de los bravos Y apure que en Carabobo Peleamos en la ruta de la gloria Nosotros fuimos guaquianos Y junto al libertador Atravesamos el páramo Vencimos en Ayacucho Nuestras lanzas se ensayaron En Pichinca y Boyacá Un infantano de Vargas Nuestro aporte fue vital Al triunfo republicano Hoy que la patria de nuevo Nos está necesitando Nos la dejaremos sola Y si es de pelear peleamos Al lado del estudiante Y todo el proletariado Y todo el que en esta tierra Se sienta venezolano Las palabras de Bolívar Nos irán iluminando Vamos a sacar al yanqui Que nos está pisoteando No podemos permitir Que nos sigan dominando Porque el llanero apureño No ha nacido para esclavos Es una mala jugada Oye mujer la que nos hace el destino Al tener que separarnos Para sufrir mutuamente Una pena y otra pena Sin tener ningún motivo Es una mala jugada Muy bonita la que nos hace el destino Al tener que separarnos Para sufrir mutuamente Una pena y otra pena Sin tener ningún motivo Debemos de corregir Si es un error cometido Tú no podrás olvidarme Ni yo tampoco te olvido Para que separación Si para amarnos nacimos Debemos de corregir Si es un error cometido Tú no podrás olvidarme Ni yo tampoco te olvido Para que separación Si para amarnos nacimos Solo harás medidas Te contrarymente Porque esperamos Que esperamos ¿Vale per murmur sardos? ¡Gracias? Para amarnos nacimos Three sweet city o tresком η maravilloso De catering Para amarnos fin Si te vas lejos, muy lejos, oye mi vida yo quiero irme contigo Sin ti no puedo vivir, tengo que irme a tu lado Porque si te marchas sola siento celos del camino Si te vas lejos, muy lejos, oye mi vida yo quiero irme contigo Sin ti no puedo vivir, tengo que irme a tu lado Porque si te marchas sola siento celos del camino Ten algo de compasión, no seas ingrata conmigo No dejes que por tu culpa se marchite mi cariño Cultívalo con tu amor y vivirá florecito Ten algo de compasión, no seas ingrata conmigo No dejes que por tu culpa se marchite mi cariño Cultívalo con tu amor y vivirá florecito Maestro Neris Torrealba, dele duro al instrumento Presten atención señores que voy a contar un cuento La cuestión no me concierne pero me siento molesto Por dos pájaros llaneros que se la pasan de pleito Me refiero al cardenal y al turupial que resuelto Porque cantan diferente, tienen un rollo completo Dicen que al volverse a ver seguro que va a haber muerto Siendo paisanos los dos, ¿por qué se ponen con eso? El cardenal me contó que el otro tenía la culpa Porque cantaba grosero y eso es lo que a él no le gusta También me dijo furioso, a mí lo que me preocupa Es que el turupial le canta una culebra bejuca Pero el turupial me dijo yo a él si se lo critico Tan venezolano que si le canta a Puerto Rico ¿Cómo pueden volar juntos un samuro y un avión? Si el uno es de carne y hueso y el otro es de propulsión Allá en el estado Aragua tuvieron un encontrón En una fiesta llanera en la casa de un señor Se arrancaron las plumitas y quedaron sin botón Y no hubo plomo ni sangre porque intervino un mayor El cardenal le decía canto bonito y sabroso Y nunca me han puesto preso por mujeriego y fachoso Y el turupial le contesta pero no soy orgulloso Nunca desprecio a una hembra porque conozca a su esposo Critico porque veo mal aunque sé que no es conmigo Pero canto en la llanura soy jilguero del camino Vuelo sobre la calceta canto como gallo fino Y cuando me acosa el verso es que menos desafino Por ser llanero apureño no entiendo el inglés ni el chino Cuando la tarde está triste la divierto con mi trino Ahora en resumen de cuenta finalmente yo les digo Que no critico a ninguno pues cada quien con su estilo Fuimos dos seres unidos por el lazo del amor Pero hoy sé que fue un error el haberte conocido Tú sabías que era casado y consciente de aquel pecado Fui tu amante preferido Fue tu belleza radiante fuente de inmensa pasión Donde sacié con ardor la sed eterna de amarte Pero por tus pretensiones donde no había condiciones Mejor ha sido olvidarte Ya no podré ser tu amante caprichosa Busca otra cosa que te pueda consolar Como pretendes que por ti voy a dejar A la mujer ejemplar Que un día quiso ser mi esposa Ya no podré ser tu amante caprichosa Busca otra cosa que te pueda consolar Como pretendes que por ti voy a dejar A la mujer ejemplar Que un día quiso ser mi esposa Con el día quiso ser mi esposa Como pretendes que por ti voy a dejar Te entregaste a otro amor para celoso mirarme Y lo que hice fue alegrarme por tu determinación Piensa que todo fue un sueño donde los dos somos dueños De un recuerdo hecho canción Acabar esa rutina yo creo que fue lo mejor Porque no existe emoción cuando el amor se termina Tendrás un nuevo destino y ojalá que en el camino no hayes abrojos ni espinas Si como amigo me aceptas ser el más fiel No es que sea cruel por todo lo que te digo Ni por capricho yo te entregué mi querer Solo fue tu proceder quien me hizo cambiar contigo Si como amigo me aceptas ser el más fiel No es que sea cruel por todo lo que te digo Ni por capricho yo te entregué mi querer Solo fue tu proceder quien me hizo cambiar contigo